Yo crecí con Tintín y Asterix, que es con lo que crecieron todos con la edad que yo tenía cuando empecé a leer cómics, con Tintín y Asterix, con estos cómics que venían de Francia y con Bortadol y Filemón. Leo mucha literatura, leo mucho ensayo y hay mucha gente que también hay mucho dibujante de cómic que se nutre del cine, de las películas, o sea que cada uno tenemos nuestras propias fuentes y luego lo único que hacemos es transmitir todo a través de este lenguaje. Sin lugar a dudas, gracias al autor de Tintín, se empezaron a fraguar en la cabeza de un niño miles de ideas paralelas a cientos de kilómetros que años después le han dado su éxito. Alfonso Zapico abre en el centro Niemeyer la cartera que le acompañó en el viaje de las inspiraciones, una exposición que tiene como objetivo acercar al lector hacia el olor de la tinta china y hacerlo partícipe de las inquietudes que despiertan las viñetas. Todos los libros que he dibujado, siempre el objetivo era el mismo, que era hacerse preguntas. Las respuestas en realidad no las he encontrado, pero lo interesante de los libros es que están llenos de preguntas y lo interesante también es compartir esas preguntas a través de los dibujos con los lectores para que ellos también reflexionen a su manera. El premio nacional de cómic aterriza en el complejo de la ría para viajar con el público hasta los entesijos de sus obras. Una ruta entre cuadernos, pinceles, publicaciones y originales que sacará a la luz hasta el 28 de julio los secretos mejor guardados del autor. La primera parte, cuando el visitante llega, es una especie de compendio de todo lo que es mi obra como autor, un poco de dónde vengo, qué es lo que empecé dibujando, de dónde yo saqué la inspiración y de dónde me vienen un poco las ideas. Y cuando gira, antes de ver el vídeo, donde se puede ver cómo se dibuja in situ, cómo dibuja estas paredes y cómo es el proceso de creación segundo a segundo, pues luego ya se pueden ver las páginas originales de Dublinés, que se pueden apreciar también en el formato original, merece la pena. Rapico logró el reconocimiento del Ministerio de Cultura en el año 2012 por su obra Dublinés, logrando un impulso para seguir su camino y una ayuda para que se conozca su trabajo. Las viñetas que componen el libro muestran la vida del autor de Ulises, James Joyce, y el arte que tenía el islandés de hacer que las cosas más surrealistas y originales fueran reales. Podría haber sido otro y no Joyce, pero es verdad que Joyce es muy especial y es un autor muy conocido por Ulises, que es este libro tan raro que poca gente se ha leído, pero a mí sí que me gustaba esa filosofía detrás del autor, que además luego es lo que él expresa en sus libros y en sus obras y que a lo mejor era muy poco conocido. Y es esa celebración de la vida constante, esa capacidad que él tiene para reinventarse, para en medio de las dificultades salir adelante, y sobre todo ese protagonismo que él da a principios del siglo XX, cambia la literatura con Joyce, y él le da el protagonismo a los personajes comunes, al hombre y a la mujer de la calle, a la vida ordinaria, a la vida real, y eso es lo que me gusta. El único invento de esta historia fue la ruta dibujada por Zapico, que muestra los lugares en los que Joyce fragó la obra que cambió la literatura del siglo XX. Resaltaría pensar en ese contraste de cómo yo me imaginaba el autor, cómo yo me imaginaba esas ciudades por las que el escritor había pasado y donde había vivido y donde había escrito su obra, y llegar allí y encontrarme una realidad completamente diferente, casi un siglo después, con otra gente, con otro color, con otro ambiente. Eso yo creo que es la parte más importante que a mí me afectó como autor y quise reflejarla en esos dibujos. Las tabernas de Dublín y los cafés de París, Trieste y Zurich han viajado hasta el Niemeyer para que quienes lo deseen disfruten de las vistas mientras saborean su carta de sugerencias. Y si la suerte está de su lado, podrán sentir en vivo el olor a rotulador, porque quién les dice a ustedes que no se encontrarán con Zapico como Joins hizo con él. A París, il a pourtant tant d'amis, des rendez-vous toutes les nuits. Un beau jour sans dire merci abandonnera l'ennui d'un être humain dont un buen día vej un momento en elonterizo a París, todo eso en París. A París, todo eso en París, todo eso en París. 1 Sistema de la Promete